¡Ay, ya estoy en vivo! ¡Ya estoy en vivo! ¡Ay, ahora cómo apagas esto! ¡Mira! ¿Cómo lo apago? ¡Ya estoy en vivo! ¡Ok, mujer! ¡Chicos, la mujer del futuro! ¡Chicos, la mujer del futuro! A ver, mujer del futuro, la mujer del futuro, ¿qué hace? ¡Sabe! ¿Y uno cuando sabe dónde se pone la mano? En el corazón. ¡Ay, entonces el corazón sabe! ¡Yo sé! ¡Yo sé! A mí no me diga que no. ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! Las mujeres del futuro saben. ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡No me diga nada! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Vamos a comer! ¡Sí! ¿Dónde? ¿A dónde lo orina? ¿Qué vamos a comer? ¡Chicharón! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Ay, no! ¡Es que estoy haciendo dieta! ¡No sé qué hacer! ¿Si tomar Coca-Cola o tomar agua? ¡Ay, no sé! ¡No, no, 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 no! ¡Yo sé! ¡Yo sé! Bueno, el corazón es el responsable de la trascendencia. ¡Ay, comenzamos de trascendentes! ¿Qué estamos hablando del corazón? El corazón es el responsable de la trascendencia. ¡Trascender! ¿Qué es trascender? Trascender es pasar de un lado a otro. ¡Trascender! ¿Qué es trascender? A ver, a mí me dice qué es, para qué sirve, cómo se come, dónde, dónde se come. Yo no entiendo qué se le movió a esto. Hay algo que se le movió, pero no sé qué es, porque ya no me escribe como me escribía. ¿Qué es trascender? Mira, aquí hay algo que se movió. No sé qué es. ¡Ay, no, Toni! Voy a empezar aquí y apenas llegó usted a molestarme. No, no, no me moleste, Toni, que voy a trascender. Pero uno sí puede trascender con el perro ahí mirándolo. Estoy ocupada, ¿no ve que estoy trabajando? ¡Ve! Se embobó. Ya me enojé. Ustedes, si uno se enoja, no trasciende. No. No, mentiras. A ver. Es que yo estaba tan contenta escribiendo acá, trascender, y ya no me deja. Ya no me deja. ¿Por qué no me deja? ¿Qué es trascender? Entonces, ¿cómo aplico yo el trascender? Entonces, trascender es pasar de un lado a otro. Entonces, trascender es empezar a conocer lo que no era conocido. Empezar a conocer. Empezar a conocer. Trascender es empezar a conocer. Bueno. No me deja escribir. Vamos a leer. ¿Qué es trascender? Vamos a activar el corazón. ¿Cómo se activa el corazón? Mediante el contacto personal. Algunos afirmas que es en tu corazón donde nace la intuición. Deseo profundamente que empieces a activar el amor en tu vida. Es el sentimiento más profundo. El amor todo lo cura y todo lo puede. Eso suena a poesía. Ahora, este chacra del corazón, señorita, estamos hablando del chacra del corazón. Estamos hablando del chacra del corazón. En el corazón. Tengo que aprender a dibujar. En el corazón. El corazón es el responsable de trascender. Ay, me dejo escribir. Trascender. Trascender. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. El chacra del corazón es el responsable de la compasión y el amor sin egoísmo. Uy, ¿ustedes saben que eso suena a palabra de libro? Porque de vivirlo, ¿cuál es el amor sin egoísmo? A mí eso me suena a palabra de libro. Pero bueno, sigamos leyendo. Este chacra del corazón es el responsable de toda la compasión y amor sin egoísmo. De la trascendencia. Del discernimiento. De la devoción. De la sanación. Oh, mira qué interesante. Es donde te permites trascender. Es donde me permito trascender. El chacra del corazón es donde me permito trascender. Cuando lo conectas con tu mente, estimulas la realidad y actividad en el cerebro. Tonificas tu sistema glandular y aceleras la secreción interna. Además, te otorga sabiduría, estabilidad, perseverancia, paciencia y el equilibrio mental ante el sufrimiento o el placer. Sin embargo, el cerebro, para que te preste neuronas y lo puedas encender, necesitas algo muy importante que es la motivación, dado que es la gasolina del cerebro. Hoy, finalmente, con la herramienta de la neurociencia y la neurocardiología, nos podemos ayudar para realizar los cambios necesarios en nuestras vidas. Es por esto que me parece tan importante que sepas que el capital humano es el tesoro de la nueva economía. Mira, para los empresarios, ¿ustedes sabían que lo más importante que ustedes tienen son sus empleados? ¿Ustedes sabían? Y ahora quiero hablar una cosa de eso a los que son empresarios que creen que el capital humano se consigue así. Ah, no, 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 ese no. Eso no es una persona. Él trabaja. Él es un trabajador. Y resulta que hay que tener una nueva perspectiva. Mira, mira lo que dice. Hoy, finalmente, con la herramienta de la neurociencia y la neurocardiología, nos podemos ayudar para realizar los cambios necesarios en nuestra vida. Es por esto que me parece tan importante que sepas. Y escríbalo, por favor. El capital humano es el tesoro de la nueva economía. Escríbalo. El capital humano. A ver si me deja escribir. El capital humano es la joya. 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 De la nueva economía. El capital humano es la joya. La nueva economía. Entonces, ¿va a haber una nueva economía? Sí. ¿Y cuál va a ser la nueva economía? La del capital humano. ¿Por qué? Porque van a venir robots, van a venir, es que ya hay muchos robots, van a venir muchas máquinas, va a venir mucha nanotecnología. Y al ser humano que no se actualice en su pensamiento y en su corazón y al ser humano que no tenga ideas, que el ser humano que no sea inteligente lo va a reemplazar una máquina cualquiera. Y nosotros vamos a quedar atrasados. O sea, que el ser humano tiene que actualizarse porque ahorita las computadoras se están actualizando más que nosotros los humanos. Y fíjense y verá que va a haber dos tipos de humanos. El humano que está con la tecnología y el humano que no está con la tecnología. ¿Cómo queda el humano que no está con la tecnología? ¿Cómo queda el humano que está por fuera de ese entorno? ¿Queda delicado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, el capital humano es el tesoro de la nueva economía, que es la joya que debe proteger cualquier país para avanzar en el terreno económico con un desarrollo social. El contacto personal es muy importante para aprender, motivar y sobre todo una cualidad muy especial para ser creativo. ¡Guau! Está interesante. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? A ver, señoritas, vamos a ver. Ya leí. Ya leí. ¿Qué conste que ya leí? La lectura previene el Alzheimer. Y por eso ya leí. Ahora, vamos a compartir. Vamos a hablar. Hoy, a mí siempre me gusta decir, ¿qué es trascender? Entonces, el corazón es el responsable de la trascendencia del ser humano. ¿Y qué es trascender? ¿Qué es tras? Trasladar de un lugar a otro. Trascender es poderme pasar de un lugar a otro. Trascender es empezar a ser conocido o sabido. Entonces, si yo quiero trascender, tengo que empezarme a conocer. Tengo que empezarme a conocer. Eso es lo que es trascender. Trascender es, es que yo quiero trascender. Sí, pero ¿dónde quiere trascender? No es que tiene que trascender a otro sitio. No, 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 no. Es que yo me quiero empezar. Trascender es empezar a ser. Un momentito. Comparto. Hay que compartir. Voy a compartir en mi página. No, 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 no. Es que yo me quiero empezar. Esto es todo un proceso. Porque entonces me queda copiar el enlace. ¿Dónde copio? Compartir. Compartir. Ah, voy a compartir. Vamos a compartir. Vamos a compartir mi página. Uf. No, 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 no. Es que yo me quiero empezar. Me quedaré en silencio. Porque entonces te queda copiar el enlace. ¿Dónde copio? Compartir. Compartir. Ah, voy a compartir. Vamos a compartir. Vamos a compartir mi página. Uf. No, 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 no. Es que yo me... Ya. Ay, Dios mío. Ayúdame, señor. ¿Qué estamos haciendo? Señorita, ya trajo el cuaderno. Ya trajo los lapiceros. A ver, los quiero ver, los quiero ver. Los quiero, a ver. 10 veces. Oh, my God. Compartir el enlace. Vamos a ver, lo voy a compartir. Porque estamos aquí. A ver, ¿dónde están mis amigas mujeres? ¿Dónde están mis amigas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no las veo. Bueno. Listo. A veces, a veces, a veces no, no estamos. Listo. Entonces, voy a hacer el cuaderno que estamos haciendo. Es un reto de 45 días con María Inelda. Y en ese caso, pues, vos estás haciendo tu reto contigo misma. Y estamos, ¿qué estamos haciendo en este reto? En este reto de 45 días, tu cuaderno tiene que decir reto de 45 días. Con Lore, reto de 45 días con Luisa. La mujer del futuro sabe. Ese es el nuevo programa que nosotros tenemos que incorporar. La mujer del futuro sabe. Sí, yo sé. Sí, yo sé. Esto es un nuevo programa. Yo sé. Porque cuando dices no sé, entonces quiere decir que estás perdido en el laberinto del pasado o en el laberinto del futuro. Y la mujer del futuro, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Y yo qué sé? Mira, yo qué sé. Entonces, yo sé. Ganar. Ah, ¿por qué al cerebro hay que hablarle así? Es que yo sé ganar. Es que yo sé ganar. Yo sé ganar autoestima. ¿Por qué la autoestima? Porque la autoestima es lo que da valor. La autoestima es lo que genera. Mira, ustedes no sabían, mujeres, que nosotras no generamos dinero. ¿Sabe por qué? Porque no nos valoramos. Ustedes sabían eso. Ustedes sabían eso. Que la autoestima tiene que ver todo. Todo es amor. Y el amor sabe dónde se refleja. Aquí en el dinero. Y sabe por qué no tenemos dinero. Y sabe por qué perdemos todo. Y sabe por qué no ganamos dinero. Porque no tenemos autoestima. ¿Y qué tiene que ver la autoestima? Claro. Porque si yo no me valoro. Porque si yo no me doy valor. ¿Cómo voy a conseguir esto que se llama dinero? Ay, ¿qué tiene que ver eso? Mucho. Y entonces el corazón también. Y todo el corazón es el banco donde está la sangre. Y la sangre es el dinero que fluye por nuestros, por nuestro cuerpo. Y entonces el corazón es el banco donde fluye todo ese amor que nosotros tenemos. Y el amor genera partículas de oro. Pero esperense. Tranquila, no se me desespere. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ganando autoestima mientras perdimos peso. Este es mientras. No le vamos a dar mucha importancia. Porque perder peso va a ser el reflejo de ganar autoestima. ¿Sí lo comprendes, mujer? Ahora, cuando el cerebro está estresado, entonces tu imaginación, tu inspiración, tu creatividad, la visualización, la intuición y la percepción están tapados. Porque el cerebro estresado, porque el cerebro estresado no tiene estas cualidades. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Aprendiendo cómo activar el corazón y cómo activar la imaginación y cómo activar la inspiración y cómo activar la creatividad y cómo activar la visualización y cómo activar la intuición. Entonces, estamos aprendiendo que la intuición está en el corazón, pero en ese corazón debe de haber un ritmo cardíaco bajo. Porque si el ritmo cardíaco se acelera mucho, entonces ese ritmo cardíaco hace y el cerebro piensa que es que está en ataque. Y como está en ataque, entonces tiene que acelerar, bombear más duro la sangre para que pueda uno salir huyendo. Pero, mujeres, no estamos en la selva. Mujeres, estamos aquí en el siglo XX. ¿Qué siglo es este? ¿Quién me dice? Se me olvidó en qué siglo andamos. Lupita no volvió a aparecer. Y Lupita siempre me escribía en qué siglo andábamos. ¿Te emociono, Lupita? Cómo te extraño, Lupita. A veces extrañamos las personas, pero las personas son pasajeras. Mmm. Estoy tomando algo más rico. Llegó Lalita, pero Lalita no me escribe. Y los que hay aquí, ninguno me escribe. Pero no importa, porque yo me voy a escribir a mí misma. ¿En qué siglo estamos? Entonces, ¿qué contesta la mujer del futuro? Yo sé. Porque usted va y busca y coloca aquí. ¿En qué siglo? ¿En qué siglo estamos? Y ahí mismo Google le dice. El año 2020 al... Estamos en el siglo XXI. ¿Sí vio? ¿Sí vio mujer? Sí vio mujer, que usted todo lo sabe. Estamos en el siglo XXI. A ver, yo escribo aquí. Y la mujer del futuro, estamos en el siglo XXI. Oh, my God. Y la mujer del futuro, que está en el siglo XXI, no todo lo tiene que saber. Lo único que la mujer del futuro tiene que hacer es formularse las preguntas, porque Google todo lo sabe. Entonces, yo sé, así de simple. Marimelda, pero es que usted todo no se lo puede saber. No, mi amor, es que yo todo no me lo sé. Pero tengo a Google, que es diferente. Porque si no tuviera el internet, pues entonces no sabría lo que yo ya sé en este momento. Cualquier palabra. ¿Qué es trascender? Entonces, yo voy y busco aquí. Esto es un cerebro, mi amor. Hay que empezarlo a usar. Ya, me dio la respuesta. Trascender es empezar a ser conocida una cosa que estaba oculta. Ay, entonces yo estaba oculta. Sí, Marimelda, su cuerpo estaba oculto. Y yo quiero trascender, entonces quiero empezar a conocer mi corazón, porque el corazón es el responsable de trascender. Esa es mi perspectiva. Yo leo la definición y luego la pongo a mi entendimiento. Y en mi entendimiento, como yo lo entienda, así es. No es como lo entienda Paola, no es como lo entienda Lalita, no es como lo entienda Rolando, no es como lo entienda Lupita, no es como lo entienda Luisa. No, yo entiendo que trascender es empezarme a conocer y a conocer lo desconocido. La definición dice empezar a ser conocida una cosa que estaba oculta. ¿Qué estaba oculto? Mi corazón está oculto. ¿Dónde está mi corazón? ¿Cuánto hace que yo me desconecté del corazón? Hace 53 años o más, yo no sé, tengo 53. Y apenas hoy le estoy dando importancia al corazón. Apenas hoy. ¿Quién tiene la razón? Porque el corazón no escucha la razón. Porque el corazón y el cerebro viven peleados. Así vivimos nosotros. Mire, nosotros vivimos peleados. Pero nosotros no peleamos. Y buscamos el amor en el marido. Y buscamos el amor en los hijos. Y buscamos el amor. Y a los hijos les damos todo para ver si encontramos el amor. Y resulta que los hijos crecen y se van. Y nosotras nos quedamos viejas y sin hijos. ¿A qué? No me entiendo esto. Lali, ¿vos entendés? Luisa, ¿vos entendés esto? Entonces tenemos hijos para poderlos amar y darles lo mejor a nuestros hijos. Y cuando los hijos crecen, que es a la edad que yo ya estoy, los hijos no están. Y vuelvo y me quedo sola. Y yo que me sacrifiqué por mis hijos. Y enseguida los hijos te dicen. Es que usted me abandonó cuando yo estaba chiquita y se fue para Estados Unidos. Y resulta que la mamá aquí en Estados Unidos lo único que quería era trabajar para darle un futuro mejor a los hijos. Y los hijos dijeron, no, yo no hubiera preferido que usted trabajara en los Estados Unidos. Yo hubiera preferido su presencia. Y resulta que ya que la mamá está grande, los hijos empiezan. Es que yo quisiera que usted me hubiera querido a mí. Y no que hubiera trabajado tanto. Y no me hubiera dejado con la muchacha del servicio. Y no me hubiera dejado en esa casa donde me violaron. Pero, pero, pero si yo hice lo mejor por ti. Sí, pero, pero no, usted fue mala porque me abandonó. Ustedes sí creen eso. Y entonces fuera de eso que yo te tuve, que te tuve como hija en mi vientre. Que di todo lo mejor de ti, que me fui para otro país a conseguir dinero para mandarte. Ahora yo soy la mala. Porque resulta que yo la dejé en la casa de un tío y el tío la violaba. Pero yo mandaba dinero. Pero es que yo pensé que el dinero iba a resolver los problemas. Porque yo pensé, oh my God, qué confusión. Y sabe cómo vivimos así. No escuchamos al corazón. Y vivimos con la razón. Y nosotras las mamás pensamos que la razón es trabajar para entregar el dinero a los hijos. Mientras que a los hijos los abandonamos. Y entonces los hijos los cuida el tío que viola a la niña. No, yo no entiendo. No entiendo. Y enseguida nos sentimos culpables. Y después decimos, quiero trascender. ¿Pero cómo vas a trascender? ¿De qué me estás hablando? Si estás desconectada. Tienes el corazón embolatado. Y el pobre cerebro ni sabe. Y este corazón con culpa. ¿Cuántas mujeres de la edad mía no se sienten culpables porque son malas mamás? Porque fueron malas mamás. Aquí voy. No están las que me escriben. Pero ustedes saben de qué les estoy hablando. Porque aquí hoy están las que no me escriben. Porque las que me escriben no vinieron. Entonces me toca hacer un monólogo. Pero resulta que aprender a hacer monólogos es lo mejor que me he aprendido. Porque cuando hablo conmigo misma, para mí misma, de mí misma, es cuando más conecto el corazón con el cerebro. Yo no me había dado cuenta. Y yo empecé haciendo estos videos porque necesitaba reconocimiento, porque necesitaba aprobación y porque quería trascender. Y entonces si me puse a leer la definición de trascender y trascender dice, yo sé, busqué en Google. No me estoy inventando nada. Busqué ahí. Que es trascender y les sale una listota de trascender. No se preocupe que yo toda no me la sé. Tengo un cerebro que sabe muchísimo que se llama el exocortés. Ustedes sabían que tenemos cuatro cerebros, cinco cerebros. Tenemos muchos cerebros. Ay, se me olvidó decirles algo. Muchachas, venga, ¿cuántos cerebros tenemos? A ver, ustedes los que saben que esto está muy interesante. Ya me estoy volviendo bien interesante. ¿Cómo está mi cuaderno hoy? Vacío. Vacío. ¿Cómo está el de Luisa? Vacío. ¿Cómo está mi día hoy? Vacío. Pero hoy es el futuro. Y hoy llegó la mujer del futuro y me dio una clase. La pregunta es, ¿qué aprendí? Y esta niña va a sacar los colores. Va a sacar mis colores. Saqué los colores. ¿Y por qué colores? ¿Y por qué un cuaderno? Porque cuando yo escribo, el cerebro, ese cerebro, el cerebro va a ser este cerebrito. Va a ser un cerebrito. Un cerebrito. Y ese cerebro que tiene unas neuronas, neuronas, que va por todo mi cuerpo. Y que tengo uno que es reptiliano, que es así. Y que tiene que ver el cerebro con trascender y con el corazón. Toto. Esper y verá. Esper y verá. Le voy a decir lo que la niña mía aprendió. Porque yo hoy traje a mi niña. Y a mi niña le voy a dar unos lapiceritos para que la niña empiece a escribir que aprendió. Entonces, ¿por qué estamos usando cuaderno y por qué estamos usando lapiceros de colores? ¿Quién me contesta? Pero como no hay nadie quien me conteste, yo misma me voy a contestar. Porque yo estoy aprendiendo a tener monólogos conmigo misma, de mí misma, para mí misma, conmigo misma. Que yo misma, conmigo misma, llego, mi hija de la que me escriben. Gladys, estaba haciendo un monólogo. Pero bueno, llego Gladys la que me escribe. Eso, eso. Ay, por fin Gladys. Ay Gladys, ha salvado mi vida. Mira, ¿por qué tenemos esto? Porque el 35% más de neuronas se activan cuando escribes. Cuando yo escribo, el 35% más de mis neuronas se me disparan. Aprendo. Ok. ¿Por qué con colores? Porque estamos trabajando algo que se llama... ¿Qué es lo que estamos trabajando? Conectar la mente con el corazón. Ah, porque estamos conectando la mente con el corazón. ¿Y por qué colores? De todos los colores. Porque el corazón, porque el cerebro aprende por medio de mensajes. Y se me perdió mi color rojo. ¿Qué lo haría? ¿Cómo estás, mi Gladys hermosa? Que ya me estabas haciendo falta, Gladys. Gladys no vieron. Yo estoy conectando la mente con el corazón para poder traer aquí a la tierra. ¿Y qué estoy dibujando? Conectar la mente. Eso. Gladys me escribió. Ok. Entonces, yo voy a conectar la mente con el corazón. Y voy a traer mis sueños, mi imaginación, mi visión, las metas. Las voy a traer aquí a la tierra. A eso vinimos, Gladys. A traer nuestros sueños, nuestra imaginación, nuestra visión. A vivirla por medio de este cuerpo bello y hermoso y maravilloso. Y poderlo disfrutar aquí en la tierra. Es mi percepción. Ahora, ¿qué estamos aprendiendo hoy? ¿Qué estamos aprendiendo hoy? A activar la creatividad. ¿Cómo activo la creatividad? Con colores y un lapicero. Con colores y un cuaderno. Y aquí hay ya una parte de mi creatividad. Porque lo que yo percibo es diferente a mi creatividad. Lo que yo percibo es diferente a lo que Gladys percibe. No es lo mismo. María Imelda. Ok, María Imelda. Y entonces, ¿qué? Vamos, vamos, vamos. Creatividad. 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 Me está sacando más lindo mi dibujo. Creatividad. Me gusta, me gusta. Creatividad. Ok. Y entonces, ¿qué he aprendido hoy? A ver, ¿qué aprendí yo hoy? Aprendí. Entonces, primero, la mujer del futuro. ¿Qué es lo que dice la mujer del futuro? A ver, señorita. ¿Qué es lo que dice la mujer del futuro? ¿Qué es lo que dice la mujer del futuro? Yo sé. Yo sé. La mujer del futuro sabe. Y si no sabe, busque en Google. Yo, ¿qué es trascender? Busque, busque, busque. Busque. El que busca encuentra. La mujer del futuro, yo sé. Yo sé. Yo todo lo sé. Sí, 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 sí. Yo todo lo sé. Sí. Es que usted no sabe los designos de Dios. No, 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 no. Yo sé los designos de Dios porque yo voy a conectar mi mente con el corazón y voy a ser el templo del Espíritu Santo para que more en mí. Para que Dios, para que Dios, porque yo soy esa herramienta. Es que como Dios, es que como Dios trae esos sueños a la tierra por medio mío, yo soy una herramienta de Él. Pero si mi cuerpo está desconectado, el corazón por un lado, la mente por el otro, mi cuerpo está enfermo, mi cuerpo está triste, no tengo imaginación, no tengo visión, no tengo creatividad, yo no voy a ser ese templo santo. Eso es lo que yo entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Por qué? Porque no nos fue bien en el amor. Y a estas alturas de 53 años, apenas me estoy como, oh my God, ¿dónde me había caído que me había porreado tan duro? Porque perdí todo. Porque nada de lo que hacía me salía bien. Y apenas ahora dije, ok, me voy a empezar a poner a escribir para poder conectar mi mente con el corazón. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy conectando. Esto es lo que yo entiendo. ¿Cómo lo entiende Gladys? Gladys tiene sus propias imágenes. Y yo no quiero que Gladys, Luisa, Adriana, Vanessa, Sara, Lupita, que todas seamos iguales. No, no, yo no pretendo eso. Yo no pretendo que usted Gladys sea igual a mí porque Gladys tiene una impronta única. Y el ADN de Gladys es único. El ADN de Gladys es único. Eso me interesa. Me interesa mucho el ADN. El ADN, el ADN, todo mi ser tiene ADN y ese ADN es una impronta. Y no hay, y es una impronta y es única. Y resulta que cuando yo estoy aquí conectando la mente, la estoy conectando porque estoy aprendiendo conceptos nuevos. Estoy aprendiendo que es trascender. Entonces, trascender. Yo que entiendo como trans, trascender. Y entonces, ¿yo qué entiendo? Estoy despertando a mis 52 años. ¿Qué importa? ¿Qué importa si estemos despertando? ¿Aló? Sí, señor, estoy en la conferencia. Bueno, entonces resulta que hoy yo quiero aprender a trascender. Entonces, voy y busco en el diccionario. ¿Por qué? Porque yo lo sé. ¿Y dónde está la información? En el Google, mija. Google, Google. No les, no se estrese. ¿Cuántos cerebros tenemos? Tenemos el cerebro... rectiliano, el cerebro límbico, el cerebro neocortés y ahora tenemos otro cerebro que se llama exocortés. ¿Apa, usted sabía que tenemos cuatro cerebros? ¿Cuántos cerebros tenemos cuatro cerebros? Tenemos cuatro cerebros. Los cuatro cerebros son... Escriban, por favor, cuatro cerebros. Voy a colocar aquí. Tenemos cuatro cerebros. Cuatro cerebros. Tenemos el reptiliano. Cuatro cerebros. Tenemos el reptiliano. El reptil. Tenemos el cerebro límbico. Tenemos el cerebro racional. que se llama neocortés y tenemos el exocortés. ¿Sabían eso? ¿Sabían que teníamos un exocortés? Mi amor, es que la mujer del futuro es muy educada. Sabe mucho. Gladys. Tenemos cuatro cerebros. Cinco, seis. Hay muchos. Pero por ahora aquí en la cabeza, en la mente, tenemos este. Mira, tenemos cuatro cerebros. El reptil, el límbico, el racional y el exocortés. ¿Y de dónde salió el exocortés? Pues el exocortés es... ¿Le parece poquito este cerebro que tengo? Miren, muchachas. Este es mi cerebro. Este que ven aquí afuera. Mire a Pavea. Este es el otro cerebro. ¿Le parece poquito el cerebro que tengo a Pavea? Y ve a quién lo opera. La hija suya tan hermosa opera este cerebro. ¿Sí ve? ¡Wow! Yo nunca había visto esto. O sea que yo tengo... Yo soy una... Digámoslo así, mira. Nos van a reemplazar los robots. ¿Sí? Porque ahorita hay una nueva tecnología que se llama nanotecnología. Ahí están creando muchos robots. ¿Han visto las máquinas que doblan la ropa? Esa la quiero yo. ¿Han visto las cocinas que cocinan? Esa la quiero yo. O sea, yo voy a ser una mujer que no voy a tener que hacer cosas manuales. Porque la ropa la voy a meter en una lavadora. ¿Viste? ¿Viste, Gladys, la lavadora que pase ahí en mi perfil? ¡Ay, Gladys! Tenemos que salir de esa depresión. Porque si salimos de la depresión y si salimos de ese mundo tan duro y tan triste. Mira lo que nos espera. ¡Ay, es que tengo tantas cosas! Y que es trascender. Y entonces trascender es una cosa que estaba oculta. Conocer una cosa que estaba oculta. Y que es lo que está oculto en mí. No me voy a ir para afuera. ¿Sabe qué? No me voy a ir para afuera. No. No. No voy a salir. No. Trascender es empezar a ser conocida. O sea, empezar a ser conocida. O sea, empezar a ser conocida. Sí, la vi. Quiero una lavadora así. Claro, Gladys. Pero entonces, ¿para eso qué tenemos que hacer? Vea. Dinero. Mi amor. La calidad de vida se da con dinero. Entonces, yo tengo dinero para comprarla. ¡Ay, qué bueno, Marinelga! Y me voy a empezar a regalar toda la nueva tecnología. Y entonces, yo tengo dinero para esto. Todo esto. Es mi exocortés. Porque lo que yo no sé, lo busco aquí en Google. Lo que no sé, lo busco aquí. Lo que no sé, lo busco acá. Y entonces, yo soy más que mejor dicho. ¿Ya sabe qué? Por aquí en Corintios 6 dice. ¡Oh, my God! Miren lo que dice aquí. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Mi amor, es que eso somos, 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 somos. Tengo un cerebro grandote. Dice, todas las cosas me son lícitas. Pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas. Pero no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago. Y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. ¿Cómo lo quieres leer? Es tu percepción. Hay personas que lo leen y lo interpretan de una manera. Hay otras personas que lo leen y lo interpretan de otra manera. Entonces, el cuerpo, el alimento es para el estómago y el estómago para el alimento. Pero mi cuerpo es para el Señor. Yo creo en Dios. Entonces, yo tengo el cuerpo y es para mi Señor, para Dios. Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Oh, no sabéis que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, trascender es empezar a ser conocida. Trascender es empezar a conocer una cosa que estaba oculta. Y que era lo que yo tenía oculto. Porque yo soy una mujer 100% razón. O sea, yo me dejo llevar por la razón. Yo me dejo llevar porque hay que trabajar en lo que dice la razón. Hay que comer en lo que dice la razón. Hay que luchar en lo que dice la razón. Somos mentales totalmente. Nos educaron de una manera mental. Nos educaron para que tuviéramos la razón activada. Entonces, ¿a mí qué fue lo que se me perdió? A mí, en lo personal. No, a mí en lo Gladys. Estoy hablando mal, pero no importa. ¿Sabe qué fue lo que a mí se me perdió? El corazón. Entonces, ¿yo qué voy a empezar? A ser conocida. A ser conocida. Es empezar a ser conocida. Una cosa que estaba oculta. ¿Qué es lo que yo tenía oculto? Voy a empezar a conocer una cosa que estaba oculta. ¿Y qué era lo que yo tenía oculto? Mi corazón. ¿Yo lo tenía oculto? ¿Dónde estaba el corazón mío? ¿Para dónde se fue mi corazón? Ok. Hacer sentir sus afectos o tener consecuencias en lugar o medio distinto en aquel que produce. Ahí no entendí nada. A veces las definiciones me aburren. Por aquí vamos a ver qué es trascender del diccionario diccionario que hay por aquí de Free Diccionario. Dice empezar a conocer una cosa que estaba oculta o era conocida por unos pocos. El fraude ya ha trascendido y está en prensa. Extenderse los efectos de una cosa a otra. Entonces extender despedir una cosa un olor tan penetrante que percibe a instante extender propagar entonces trascender es extender es propagar superar un determinado límite entonces trascenderme es superarme ah ese también está importante trascender es superarme ok está interesante trascender empezar a ser conocido algo que estaba oculto y que era lo que yo tenía oculto pues para mí el corazón ¿sí o no? Empezar a ser más conscientes trascender es empezar a ser conscientes trascender es empezar a conocer lo desconocido y como yo conozco lo desconocido papá como uno conoce lo desconocido esa es una buena pregunta ¿cómo se conoce lo desconocido? aprendiendo trascender es empezar a ser conscientes bueno se conoce estudiando se conoce aprendiendo se conoce trascender es superar el límite ese también está interesante trascender es superar un determinado límite trascender es superar trascender es superar superar un límite entonces ¿cuáles son los límites que nosotras tenemos Gladys? tenemos el límite de la inseguridad tenemos el límite del estrés tenemos el límite de de la falta de amor tenemos el límite de de tantos programas tenemos el límite de que vinimos de una familia que es pobre y como usted nació pobre pobreje muere eso fue lo que mi papá me dijo a mí si usted es burro burro se queda toda la vida o sea que yo no tengo imagínese el programa que mi papá tiene que aquí lo tengo a mi lado véalo acá y dice el que nació pa burro burro se queda y el que nació bobo bobo se queda toda la vida entonces yo pregunto si yo tengo cuatro cerebros y hay un cerebro que es el reptiliano hay otro cerebro que es el límbico hay otro cerebro que es el racional que es con el que a mí me educaron de una manera racional con el que hablo con el que pienso con el que me comunico y hay otro cerebro que es el exocortés que es este que tengo aquí a mi lado cómo me va a decir mi papá que es mi papá que lo quiero mucho pero que yo no estoy peleando con él cómo me va a decir él que el que nació pa burro burro se queda no papá aquí se los tengo aquí al frente y le voy a decir papá mire con toda esta información que yo tengo aquí puedo aprender o no puedo aprender tengo otro cerebro tengo otro cerebro o sea yo yo ya no tengo solamente este cerebro de acá tengo todo esto y esta herramienta imagínese que usted y yo ya nos estamos comunicando y hace 60 años usted si no iba a la finca donde su papá que se demoraba 8 12 horas para ir al pueblo a la finca usted no podía ver a su papá y ahora nos vemos todo el tiempo entonces la tecnología ha cambiado cuando usted se imaginó que usted podía ver a su papá por acá por el face por whatsapp imagínese usted ya es que usando whatsapp que cosa más linda cambia cambia los programas cambian y los viejos no tenemos la razón los viejos no tenemos la razón mi hijo está más actualizado que yo y mi hijo va a estar más desactualizado que su hijo entonces nosotros tenemos que trascender nosotros tenemos que cambiar tenemos que superar los límites eso es trascender no es irnos para otro planeta no yo no me quiero ir para Marte yo quiero vivir en la tierra porque mi cuerpo es este y yo quiero trascender mis límites hoy aquí yo no me quiero ir trascender para una no eso es como caspa para mí o sea trascender mi cuerpo mis límites trascender mis miedos trascender mi estrés trascender superar mis propios límites superar un determinado límite la solución de un problema trasciende a mis atribuciones miren estoy leyendo de acá no me la eso no me es que no es que yo sea tan inteligente excuse me excuse me miren lo estoy leyendo de acá el diccionario eso no me no es que María Imelda le bajó una lengua de juego y empezó a definitivamente nosotros si somos muy artistas muy artistas como es inteligente María Imelda no pues claro mira si tengo todas las pantallas y estoy leyendo estoy leyendo de un diccionario lo que pasa es que antes no se podía leer el diccionario mira estoy leyendo el diccionario dice superar un determinado límite la solución de ese problema trasciende a mis atribuciones superar trascender es superar trascender es extender trascender es propagar trascender es sobrepasar los límites he dicho caso cerrado voy a hacer una bolita para eso porque hoy aprendí mucho que es trascender a usted quiere trascender a una mejor vida claro todos queremos trascender pero mientras que usted tenga el cuerpito que tiene en esta tierra quiere vivir bien sus últimos años de vejez o no yo quiero trascender quiero tener una vejez feliz y contento al menos mi papá no sufre de depresión gracias a dios a pa y el corazón poco nervioso oiga pues a mi papá tan lindo me encanta el corazón poco nervioso y no tiene depresión se acuesta a dormir y duerme parejo ay tan linda ay que cosa más hermosa bueno entonces vamos a ver me hagan el favor y me escriben que es trascender y que aprendieron yo lo voy a hacer aquí trascender ok entonces que es trascender es empezar a conocer una cosa que estaba oculta entonces conocer lo oculto y yo que tenía oculto mi corazón es lo que estoy entendiendo es mi percepción vuelvo e insisto cada quien lee y dice lo que le parece y le percibe porque la definición está el detalle está es cuál es tu percepción entonces trascender es extenderse los efectos de una cosa a otra o por un medio más amplio entonces extender trascender es extender trascender es comunicarse a otros produciendo consecuencias oiga Gladys mire esta definición tan importante yo quiero trascender como madre yo quiero trascender como escritora yo quiero trascender como persona yo quiero trascender como ser humano yo quiero trascender como hija yo quiero trascender ay que lindo es extender o comunicarse trascender es comunicarse a otros produciendo consecuencias cuáles son las consecuencias que Gladys quiere para sus hijos para su descendencia a partir de que Gladys nació cambió su árbol geneológico cambió su trascendencia ya las hijas suyas no tiene por qué darles cáncer ya las hijas suyas no tiene por qué que se parasen ya las hijas suyas no tienen por qué vivir todo lo que usted ha vivido porque usted va a trascender los límites de esa familia porque usted va a trascender porque usted va a extender oh my god eso está maravilloso dicho de una noción que no es género el sistema catiano traspasar los límites de la experiencia posible yo quiero traspasar los límites traspasar pero mis propios límites que yo quiero trascenderme a mí trascender traspasar traspasar conozco hay que ya el dicho efecto extender comunicarse estar y estar o ir más allá traspasar los límites de la experiencia posible que es traspasar traspasar es penetrar yo quiero penetrar quiero entrar en mi corazón penetrar mi corazón quiero penetrar mi corazón quiero comprender tras comprender averiguar algo que estaba oculto oiga oiga averiguar algo que estaba oculto y donde yo lo escondí en mi corazón todo lo que he aprendido de que es trascender trascender es manifestarse también es manifestarse 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 es difundirse es darse a conocer difundirse y entonces cuáles son los antónimos de trascender reducirse o sea que Gladys entonces el antónimo es reducirse ay aminorar restringir wow todo ustedes sabían que el ADN se programa por medio de palabras y de frecuencias y todo lo que yo estoy haciendo es reprogramando el ADN cuántico acabé de reprogramar el ADN cuando yo escribo puedo entender entonces ya que aprendí hoy ya voy a cerrar que aprendí hoy bueno yo aprendí apá usted tiene una niña muy inteligente mire por aquí tengo a mi papá ok entonces que aprendió hoy apá yo que aprendí tengo cuatro cerebros tengo el reptiliano tengo el límbico tengo el límbico o el emocional tengo el cerebro racional y además tengo el exocortés que es este ok marimelda como es inteligente no es que marimelda va a google y dice que es trascender va y mira la biblia y dice el cuerpo es el templo del espíritu santo va y mira la ciencia y dice que nosotros tenemos tres cerebros porque la neurociencia dice que estudia todo el sistema nervioso ay entonces ella coge todas las ciencias y aprende y luego viene donde su niña chiquita y lo escribe a la manera como ella lo entendió entonces cuando tú escribes el 35% más de neuronas se te activa el cerebro tenemos un cerebro reptiliano y ese cerebro está comunicado con todo nuestro cuerpo por medio de la columna vertebral para que tú hagas los sueños hechos realidad en la tierra aprendí que tengo que conectar mi corazón y que cuando conecto mi corazón aparece la creatividad y aprendí que tengo cuatro cerebros el cerebro reptiliano el límbico el racional y el exocortés que es toda la red planetaria a la que yo tengo acceso yo tengo acceso a toda la red y aprendí que yo puedo activar mi ADN cuántico y que mi ADN es una impronta única aprendí que trascender es superar los límites aprendí que trascender es empezar a conocer lo desconocido y que es lo que yo tengo desconocido mi corazón aprendí oh my god todo lo que aprendí apá aprendí que trascender es conocer lo oculto aprendí que trascender es extender aprendí que trascender es comprender aprendí que trascender es averiguar algo que estaba oculto aprendí que trascender es que lo contrario de trascender si yo no trasciendo me reduzco me aminoro me restrinjo aprendí que trascender es comunicar a otros produciendo consecuencias qué consecuencias quiero producir en mis hijos qué consecuencias quiero producir en mi nueva generación quiero difundir quiero manifestar quiero penetrar en mi corazón quiero transformar los límites de toda experiencia posible he dicho caso cerrado hasta luego mañana nos hablamos me pasan la foto por favor a whatsapp y mañana nos vemos porque yo quiero trascender ay se me dañó esta cosita mira tengo dos formas trascendiendo cortándola o arreglándola bueno mañana nos vemos chao mañana a las 11 y 11 exactamente trascender es empezar a ser conscientes sí señora y vamos a necesitar trascender para poder tener dinero y comprarnos esa lavadora esa lavadora va a ser mi próximo sueño qué rico voy a tener más tiempo para trascender es que nosotras las mujeres no vamos a tener que ser tan esclavas chao chao esta